bienvenidos a otro capítulo martes el momento donde estamos aquí david luis mario y yo y no porque estamos no alcanza no llega hasta allá el micrófono tiene el extra conector extra no y no se lo puedo dar así que bienvenidos a un nuevo capítulo más de xenomenoide no tenemos una lámpara hay personas ya somos cuatro patricia y pedro el de contas no les digas nada suerte para de ropera o sea en vez de unirnos todos cada quien sea por su lado que coño le pasa a la gente y tú por qué tienes que ser tan agresivo todo el mundo está acojonado valor suyo se sienten más seguros acojonado bueno supongo acojonados sería como todos se sienten como como apuchungados nuestra restablecer la corriente es de esas donde tengo que apretar muchas veces permíteme este sitio es viejo él ya sabe güey es bueno tener que hacer las cosas por ti oye nos dieron una clave y nunca supe por donde 50 43 no se ve 3 4 0 ah bueno se parece al actor este de ubican la de Jurassic Park el que es 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 el occidente ¿es ese? si no 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 sé se parece estoy diciendo que se parece el actor se murió en la de Jurassic Park ¿el de Clever Girl? ¿o cuál? el pelón el pelón al cuando se está caiendo sus caminos en la 2 ah ¿se murió? ya se murió Cáncer en el franque Creo que sí es cáncer Mira, compomenente adhesivo Qué miedo, el cáncer ataca a todos y no discrimina Sí, creo que es la peor forma de morir ¿De cáncer? De las peor formas de morir, cáncer ¿De cáncer? Sí LV Acá, chéte, güey ¿Cómo vamos? ¿Estás loco? No hay ninguna salida Una combinación de botones Y no se me quiera ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos Venga, Calla, me estás poniendo nervioso ¿Qué hay que hacer? Sáltalos Oh, tampoco lo puedes saltar, está muy pesado No puedo saltar Problemas, tenemos que evitarlos como sea Ahí, mira El hoyo de gusano Creo que no vamos a ver a Alianza en este equipo Creo que solamente son humanos contra humanos, ¿no? Sí, exacto Mira, trasera Vamos No, tienes micrófono Amigos tuyos Ya me he topado antes con esa gente No les gustan los extraños Y mira que yo soy un encanto Pues me sorprende O sea que en total somos seis personas Todita en la nave, ¿no? ¿Quieres olvidarles una vez a lo que sepas primero? Creo que somos bastantes Solo que hay como una milicia aquí Pero entonces no entiendo por qué la insolación Porque nuestra nave amiga está lejos Entonces estamos aquí insolados La gente se está volviendo contra sí misma El miedo vuelve loca a la gente ¿Eso es que responde todo? No, de hecho no Ay, qué complicado sale usted señor Mira, salí Hasta la gafadita ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué linda? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido más dientes Ah, pues de hecho hace fabrico Coge lo que necesites No sabemos cuándo vamos a poder volver Voy a llamar a casa Están preocupados De hecho no hay nada que me pudiera matar No sé ni para qué estoy grabando Esto está siempre muy oscuro Deberías llevarte esa linterna Llévate todas las pilas que puedas Ah, con punta monta ¿Qué es esto? Esto no es una linterna Sí, ¿no? Sí, pero está ahí un... ¿Cómo la prende la pan? Úsala solamente cuando la necesites A ver si nos van a descubrir Vamos Pero está apoyado ¿Cómo que para recargar? ¿Para prender la linterna? ¿Dónde veo la pila? Ah, ya vi la pila Ah, ahí está la pila ¿Pero que consigues las pilas? ¿O se va apagando sola? No, pues consigues pilas Ahora, ¿qué? Yo vigilo el conducto Por aquí tiene que haber otro Lo marqué para que no se me olvidara Pues la lámpara Encuentra la entrada al conducto Contra la entrada ¿Y si echas un vistazo? De aquí no nos vamos Hasta que encuentres ese conducto ¿No quieres tú ir conmigo? No Repite, diga, está fácil ¿Dónde tienes que buscar el conducto? Ahí está No encontré Ah, no No, pero hay algo ahí Es que no quiero que se me acabe la pila Un conducto Ahí otro Lo bloqueo No veo nada Allí hay uno ¿Dónde? Ah, sí, a tu derecha Ahí está Ah, no, tampoco Ahí está Este Ah, este O este O este Mejor este Un tantito Ah, no va a cargar No, no cargas No, no cargas Mi celular ya no cargas Será mejor que no nos quedemos por aquí No, no es chido No, ya no le sirve la A ver, tú sigue el señor Lo que voy pronto No, no hay uno Son los que queremos salvar el pellejo Guapa Pues al parecer no tiene quien cuando se encuentre, los otros humanos. A lo mejor es el alien. Te imaginas cuando tu amigo, el wey ese, es el alien. ¿Qué dice? Que no prenda la linterna, ¿verdad? No, no prenda esa broma. O sea, como que los vamos a embestir, creo. O sea, tengo que ir seguramente a matarlo. No, por ahí no venimos. También creo que es por ahí. Muy bien. Ahí está esa cosa. Y yo aprieto este botoncito. ¿Se ha apagado solo? No, aquí hay alguien. ¿No me vendí por ti? Wey, wey. Ya te vieron, wey. No, no es cierto. No es cierto. No puedo hacer nada. Métete droga, métete droga. ¿Cómo me defiendo? No se vale. Ayúdame y mátalos. ¡Axel! 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 ¡No! ¡Axel con cáncer! Ahí está. ¡Acá abajo! ¡Acá abajo! ¿Dónde? ¿Qué viste? ¡El piso en el piso! ¿Qué viste? En la derecha ha habido un lugar para meterte. Esto sigue cerca. Wey, era donde yo te dije. Cállate. No sé ni cómo logré eso, bebé. Mira eso. ¿Cómo que te sigue? ¿A dónde estabas cuando me estaban matando? ¿Tú eres el que tiene la puta arma? Sí, Gaby Rojo. Es un hijo de puta. Pinche exaculero. Ni siquiera debía estar aquí. Tenía los permisos de parque para la semana pasada. Que nadie coja nada ni lo quite de la lista sin decírmelo. Agua, 18 litros. Un poquito de litros. Se lo ha arreglado para conseguir medicamentos. Todos dirigidos a la misma persona. La lista del súper. No vi que había 100 personas. Bueno, a ver. Vamos a ver. ¿Pero qué? No manches, ¿es Windows 10 o qué? Si me las he arreglado para conseguir eso de lo que hablamos, el jefe no la echará en falta. Siempre que se pierden cosas al cerrado en estación A y de aduanas, se olvidé. Sinclair le ha dicho a su gente que haga la vista gorda. Estarán demasiado ocupados haciendo el bobo o pillando sobornos como para ocuparse. Cada uno tiene lo que se merece de él. Y había otro mensaje, pero bueno, ya lo que hice. ¿Qué otro queda por ahí? Sí, el cable rojo. Ahí. O sea, mi pregunta es dónde estaba este imbécil cuando me iban a matar. ¡Se entiende el arma! ¡Ve! Tiene un arma. Pero ahí tiene escopetas. ¿Qué dije? Vamos a empezar a activar las dos consolas a la vez para abrirla. Yo activo esta. Encárgate tuve de la del otro lado. Vale. ¿La del otro lado? ¿Dónde es el otro lado? No sé. Supongo que es la que está al otro lado. Ajá. Ahí. Esa de ahí, creo. Esta de ahí. Ah, sí, yo la aquí. Esta. A la de tres. Uno. Dos. Dale. 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 Jason. Salva a Axel. Ah, yo ojé. Jason Borges. Corre. wey. Es difícil. Sí. Ya. Corbin. Aliens. Tal vez. Espero. Esperemos un ave. Sí. ¿No es ácido? No. El ácido es su sangre. Es. El ácido es su vida. El. ¿Qué pasó? Era mi amigo. Era mi amigo. El. Era mi amigo. Era mi amigo. ¿Que? ¿Que te ponió rica esa cosa? Estás grabando? Está todo bien? Sí. No puedo quedarme aquí ¿Cómo no? Estoy en shock ¿Por dónde vine? No se había dejado su arma ¿Sí, verdad? ¿No? ¿Tiro? No, no era mi amigo Era mi amigo Compadre Con pinche Era el único que sabía Que estaba haciendo En este pinche Era el único que podía abrir las puertas De hecho Estoy yo contra el mundo O sea, te devolvimos al Mario Que no sabe abrir puertas Alemán Ah, tengo una linterna Se me olvidó Pero pues ahora está bien cabrón ¿Dónde vamos? Ay, no Él sabía qué hacer Él era mi guía espiritual Era mi chamán Sí, exacto Era mi burro Era medio grosero Pero de alguna forma tenía su agrado Y ahora es como de que A ver, hay que ver bien cada lado Tiene que haber algo que puede salir seguro Ese botón que se ve Es que es del otro lado Pensé que intenté abrirlo todo ¿Cómo no? Así como Los luces perros no son nada, ¿no? Ah, bueno, ah, ah ¿Ves? ¿Qué? Ah, vamos, es en serio Yo te odio tanto A mí no Te digo que es este juego Ahí te va a salir el alien Estás esperando mucho Tiene que salir un alien Ahí ¿Está pasando algo? Es que la voz que te compró A ver, ¿por qué se está? Ah, es ahí, ¿no? Es en esa puerta ¿Cuál, cuál, cuál, cómo? Yo creo que es el alien ¿Qué ha pasado? Pues es ahí Está llegando a esa puerta Algo va a pasar, ¿no? No sé qué es Sí, no sé qué está pasando Algo está pasando No sé, no sé qué está pasando No sé, no sé qué está pasando Ya pasó algo Y nos estamos perdiendo Porque no sé de dónde mirar Ahí es, ahí Ya llegó algo A ver, ves a tres No, da, ya salió No, da, ya salió No, da, ya salió Ya me subí en mi tren No, algo así nos estaba siguiendo Pero no vimos el videíto De lo que nos estaba siguiendo Yo creo que no será la música Y el sonido Así de que saldrá De la puerta número rojo O sea, que no logramos nada O sea, en sí no lo volvimos a lograr nada Como dices O sea, ¿sabías que este juego tenía La capacidad de usar el Kinect Para detectar el movimiento de tu cabeza Y de los ruidos que hicieras? ¿En serio? Ajá Ya acabó el juego ¿Sabes qué? Ya escapamos de la nave Está muy corto, ¿no? Sí, ya Lo logramos Lo acabamos Le invitamos a los aliens Bien hecho, amigos Lo logramos Bien, entonces, ¿eh? Bien, lo logramos Let's for the bitches Vas a jugar los sí Vas a ser los que jugábamos En la bodeguita O en el búnker En Chiquis ¿En serio? Sí, claro ¿Qué es la bodeguita? La bodeguita era un juego Un lugar donde muchos frikis Se reunían para ¿En serio? Yo nada, si iba un poquito A la bodeguita ¿Tú hubieses más a la bodeguita? Yo iba más al búnker Está bien con conexiones Así que No está el huevo, ¿no? No está el huevo No está el huevo El huevo, sí Y polo Polo, no, no Yo voy a donde sea Como si supiera que se va a ser Todo el lugar Todo el lugar Pero la bodeguita era Que se conseguía juguetes chilos Ahí compré mis juguetes Ahí Ah, sí Los hubieras guardado bien Para tenerlos ahí De exhibición Tal vez ahorita El Mad Hunter Tal vez ahorita Te los compraría Flipando Mad Hunter Hostias, pitando hostias De ahí ¿Qué secueles? ¿Qué secueles? Que se suele a valer Porque siento que se les lo sumó ¿Por qué tenía una tibia? Pero mejor en Game Guns Porque eso sí Los topan Por favor Por favor No me asentís ¿Qué te escondete? Ah, yo no tengo arma Ya te bajó ¿No? Chicos Por aquí Aquí es nadie Yo soy el asesino Ustedes me tienen que tener miedo a mí ¿No está? No, ya se fue Oigan, oigan Aquí hay un humano Ahorita llegan toda la banda Dispando a los primos ¿Lo dejamos aquí? Creo que sí, ¿por qué no encontramos nada? Va Mira, un juego de Atari Dice, este mission ¿Qué es esto? No, madre, no ¿Por qué hacen cosas Difíciles? Deja eso, antes de que tu inteligencia quede Como estúpida No, no, no te lastigues, amigo Tu inteligencia va a quedar herida Tu inteligencia va a quedar lastimada Porque no la vas a lograr Aparte ya se está inundando de humo ¿Ves? Te está valiendo humo por tanto pensar ¿Qué pedo que hice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está la chava? Estaba disparando Como que tenía ganas de partir Ahí, ahí, ahí llegó Un sintonizador de acceso Estaba intentando piratear el ascensor Los circuitos están quemados Se arregla fácil Solo tengo que encontrar una célula de datos ¿Qué? Solo tengo que encontrar una célula de datos ¿Qué es eso? ¿Dónde lo pido? eBay, Mercado Libre Yo creo que... Me cago de... Estaría más padre Si no hubieran hermanos Vale, vale Nos encontramos Y la matamos No, yo los voy a matar Creo que están al lado de ti ¿Dónde está? Todos los voy a matar Creo que todos los van a matar Creo que todos están al lado de ellos De hecho, ¿eh? Ah, con que está abajo No, 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 no Ah, soy el asesino ¿Alguien más ha visto eso? ¡Aaah! Mira que te mates Que te mates Y bueno, así acaba el capítulo de semana Hay amigos donde por la muerte de Mario Muy hermoso ni siquiera tenía tiempo De reaccionar ¿Qué es eso, Luis? Pues fue algo muy real, eso hubiera pasado en la vida Eso es lo que les hubiera pasado Si creías que podías ser un superhéroe Y ir a luchar contra los malos Así que nada te pasará ¡No! No, déjame decirte Que la vida no funciona así No mueres Es que fin ¿Atraerás al alien? ¿Cuál alien? No salió nada Nos vemos en la siguiente Donde tal vez juguemos Alien algún día Déjenos un like O algo de Y creo que aquí El juego se trata De atraer a alguien Si a ti se hace ruido Y no le alian nunca vaya Ok, bye Donde tal vez juguemos